Capítulo 21 Los Héroes De repente el tambor dio el sinal del ataque. La embestida fue el huracán. La víspera, en medio de la oscuridad, los sitiadores se habían aproximado a la barricada silenciosamente, como una búa. Ahora, a la luz del día, en aquella ancha calle, la sorpresa era de todo punto imposible. Además, la vía a fuerza estaba desenmascarada. El cañón había empezado a rugir y el ejército se precipitaba sobre el reducto. Al presente, la furia era habilidad. Una poderosa columna de infantería de línea, cortada a intervalos iguales por guardia nacional y municipal de a pie, apoyada a masas profundas a las que se oían sin verlas, desembocó en la calle del paso de carga, tocando tambores y clarines, con las bayonetas caladas y las zapadoras a la cabeza, imperturbable bajo los proyectiles. Cayó sobre la barricada con el peso de una viga de bronce, sobre un muro. El muro se mantuvo firme. Los insurrectos hicieron fuego impetuosamente y el reducto escalado ostentó a una caballera de relámpagos. El asalto fue tan furibundo que, por un momento, se vio las barricadas llenas de sitiadores. Pero sacudió de sí a los soldados, como el león a los perros, y no se cubrió de combatiente, sino con el arrecife de espuma, para reaparecer luego escarpada, negra y formidable. La columna, teniendo que replegarse, permaneció formada en la calle, al descubierto, pero terrible, y respondió al reducto con una espantosa descarga de fusilería. Todo el que ha visto fuegos artificiales, recordará la manga de cohetes voladores, que se denomina canastillo. Representa selectores de canastillo o ramillete, no vertical sino horizontal, como una bala de fusil o de cañón en la punta del tallo de fuego, lanzando la muerte a la deshacese sus racimos de rayos. La barricada estaba debajo. De ambas partes había igual resolución. El barro era casi barba, complicándose con una especie de ferocidad heroica. Empezaba por el sacrificio de sí mismo. Era la época que un guardia nacional combatía con un suabo. La tropa quería acabar pronto. La insurrección quería luchar. La aceptación de la agonía en toda la fuerza de la juventud y de la salud, convierte la intrepidez en frenesí. Cada cual tenía allí el engrandecimiento de la hora suprema. La calle se cubrió de cadáveres. En uno de los extremos de la barricada estaba Enholrus y en el otro Mario. Enholrus, que llevaba toda la barricada dentro de su cabeza, se reservaba y se ponía al abrigo de las balas. Tres soldados cayeron uno tras otro al pie de su almena sin haberle visto siquiera. Mario combatía el descubierto, constituyéndose en blanco de los fusiles enemigos, pues más de la mitad de su cuerpo sobresalía por encima del reducto. No hay mayor pródigo que un avaro que se entrega al despilfarro. Y hay nadie más terrible en la pelea que el hombre pensador. Mario aparecía formidable y meditabundo. Estaba en la batalla como en un sueño. Diría si un fantasma disparando tiros. Agotamos los cartuchos, pero no los arcasmos de los sitiados. En aquel remolino del sepulcro en que no se encontraba se reía. Corferac estaba con la cabeza descubierta. ¿Qué has hecho del sombrero? Le preguntó a Josué. Corferac respondió. Han logrado quitarme lo a Caín de Nazo. O bien decía cosas de orden más elevada. ¿Cómo comprender? Gritaba con amargura feliz a esos hombres y citaban los nombres, nombres conocidos, y hasta célebres, algunos del antiguo ejército, que habían ofrecido unísimos, jurando de ayudarnos, que se habían comprometido bajo su palabra y que son nuestros generales y que nos abandonan. Corferac se limitaba a contestar con grave sonrisa. Hay personas que observan las reglas del honor como se hacen con las estrellas, de muy lejos. El interior de la barricada estaba tan lleno de cartuchos rotos que parecía haber nevado. Los sitiadores tenían la ventaja del número. Los insurrectos la de la posición. De lo alto de la muralla hacía fuego la boca de Harrow contra los soldados, quienes tropezaban con los muertos y heridos enredándose en la escarpa. Aquel reducto construido, como estaba y admirablemente apuntalado, era en verdad una de las posiciones donde un puñado de hombres resisten a una legión. No obstante, la columna de ataque reclutada sin cesar y agrandándose bajo la lluvia de balas, se acercaba inexorablemente. Y ahora el ejército, poco a poco, paso a paso, pero con seguridad, estrechaba la barricada, con el lucillo, la prensa del lagar. Sucedieron sin los asaltos. El horror iba en aumento. Entonces empezó en aquel montón de adoquines, en aquella calle de la chambrería, una lucha digna de la muralla de Troya. Aquellos hombres macilentos, araposos, cansados, que no habían comido hace veinticuatro horas, que tampoco habían dormido, que sólo contaban con unos cuantos tiros más, que se tentaban los bolsillos vacíos de cartuchos, heridos casi todos, vendados la cabeza y el brazo con un lienzo mohoso y negruzco, de cuyos calzones agujereados corría sangre, armados apenas de malos fusiles y de sables viejos mellados, se convirtieron en titanes. Diez veces fue atacada y escalada del reducto, y ninguna se consiguió tomarla. Para formar la idea de esta lucha, convendría figurarse el fuego prendido a un montón de valores terribles y que se contempla en incendio. No era un combate, sino el interior de un oro. Las bocas respiraban yaomas, los rostros tenían algo de extraordinario. La forma humana que parecía allí, imposible. Los combatientes se esplendecían y eran monstruosos. Ver ir, venir entre el rojizo humo, aquellas alamandras de la pelea. Renunciamos a pintar las escenas sucesivas y simultáneas de aquella grandiosa carnicería. Sólo la epopeya tiene derecho a llenar 12.000 versos con una batalla. Habría sido dicho el infierno del brahmanismo, el más formidable de los 17 abismos que Veda llama la selva de las espaldas, espadas. Se combatía cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, a pistoletazos, a sablazos, a puñetazos, de lejos, de cerca, de arriba, de abajo, de todas partes, de los tejados de la casa, de las ventanas de la taberna, de los respiraderos de las bodegas, de donde se habían retirado algunos. Era uno contra sesenta. La fachada de Corinto, a medio de molera, estaba horrible. La ventana, tatuada de metralla, había perdido vidrios y marcos. Y no era más que un enorme agujero, precipitadamente tapado con adoquines. Bosué fue muerto, y lo mismo Feli, Jolie y Corferat. Como fue atravesado el pecho por tres bayonetazos en el momento en que levantaba, un soldado herido no tuvo tiempo más que para mirar al cielo, y expiró. Mario, combatiendo siempre, estaba tan acribillado de heridas, particularmente en la cabeza, que el rostro desaparecía en la sangre y se hubiera dicho que no llevaba cubierto con un pañuel encarnado. No volvió ser el único que se conservaba y leso. Cuando no tenía arma, extendía la mano derecha e izquierda, y en su recto le daba una cualquiera. No le quedaba sin un pedazo de cuatro espadas, una más que Francisco primero en Mariña. Homero dice, Diomedes de Güella Axil, hijo de Tetraunide, que habitaba en la Felizarisba. Eurielo, hijo de Miristeo, exterminaba Dresos y Eolfetius a Esepo y Arredaso, que el Haya de Arbárea concibió del irreprensible Bucolión. Ulises derriba a Pidites, de Perús, antíloco hablero, polípetes astalio, polidamas a otros de Eurípides, a otros de Selene y teotrucuare Antón. Mirantíos muere atravesado por la pica de Eurípides, Agamenón, rey de los héroes. Arrojan tierra a elatos, oriundo de la escarpada ciudad que va en el sonoro río Sat Noir. En nuestros antiguos poemas de Esplondeán, ataca con un hacha de fuego al gigante marqués de Suantibor, el cual se defiende apedreando al caballo con las torres que encuentran a mano. En sus antiguos frescos morales nos muestran los dos duques de Bretagne y de Borbón, armados con sus escudos de guerra a caballo, cercándose uno a otro, empuñado el hacha de combate con máscaras, botas y manuflas de hierro. En el uno caparazonado de Arminio, y el otro de azul, Bretagne con el león entre los dos cuernos de la corona y Borbón con un casco de visera que figuraba una monstruosa flor de lis. Mas para estar arrogante no necesita llevar como Ivón el morirón ducal, ni tener en la mano como Esplandeano una llama viva, ni haber traído de Epiro, como Phileas, padre de polidamas, una buena armadura. Regalo del rey de los hombres, eufetes. Vas a dar la vida por una convicción o por una lealtad. Veis ese soldado sencillo, ayer aldeano de beause o de limusín, que ronda con el machete al costado alrededor de las niñas en el Luxemburgo. Veis ese estudiante pálido, inclinado sobre el estuche de anatomía, o sobre un libro rubio adolescente que se corta las barbas con tijera. Tomad a ambos, inspiradles el soplo del deber. Con él los cara a cara en la encrucijada de Boucherat, una callejuela sin salida de Planchmi-Bah, en el que uno combata por su bandera y el otro por su ideal. Imaginen las dos que combaten por la patria. La lucha será colosal y la sombra que hará en el gran campo épico, donde lucha la humanidad. Ese corrotaco y ese estudiantillo igualará a la sombra que proyecta Megarion, rey de la Alicia, llena de tigres, luchando cuerpo a cuerpo con el inmenso Ajax, rival de los dioses. Palma a palma, capítulo 22. Cuando no quedaron vivos más jefes que en Hall, cuando no quedaron vivos más jefes que en Hall, Ross y Mario, en los dos extremos de la barricada, el centro había sostenido tanto tiempo. El centro que había sostenido tanto tiempo, Corferat, Jolivo, Suéffel y Combefer, cedió. El cañón, sin abrir una brecha practicable, había ensanchado bastante la parte media del reducto. El borde superior de la pared había desaparecido, desaparecido, desmoronándose impulso de las balas. Y los escombros que caían ya interior y exteriormente acabaron por formar, amontonándose ambos lados, dos declives, uno por dentro y otro por fuera. El declive exterior presentaba a los sitiadores un plano inclinado. Tentose allí un asalto decisivo. Esta vía salió bien. La masa erizada de bayonetas, marchando al paso gimnástico, llegó con irresistible empuje. Y el espeso frente de batalla de la columna de ataque apareció entre el uno. No alto de la escarpa, entonces, no hubo ya remedio. El grupo de insurrectos que defendía el centro retrocedió en desorden. Despertóse a la sazón en algún sombrío amor a la vida. Viéndose blancos de aquella selva de fusiles no querían ya morir. En un minuto en el que el instinto de la conservación lanza la herida sin el animal reaparece el hombre. Estaban arrimados en la casa de seis pisos que servía de fondo al reducto. Esta casa podía ser para ellos la salvación. Hallarse barriada y como tapeada de arriba a abajo. Antes que la tropa de línea estuviese en el interior de reductos, tenía tiempo de abrigarse y cerrarse una puerta. Para esto basaba la duración de un relámpago. Y para la puerta de la casa entreabierta de improviso y cerrar enseguida era la vida para aquellos desesperados. Por detrás de la casa habían calles, la fuga posible, el espacio. Pusieron a pegar con las colatas de los fusiles y con el pie contra la puerta. Llamando, gritando y suplicando, empujando, juntando las manos. Nadie abrió. La cabeza muerta los miraba desde el ventanillo del tercer piso. Pero en Hallars, Mario y siete u ocho más que los seguían, corrieron a protegerlos. En Hallars había quitado a los soldados. Detenidos. Como un oficial no obedeciese la intimación, en Hallars le dejó muerto en el acto. Encontrarse ahora con el pequeño patio interior del reducto. Era espaldado en la casa de Corinto. Una espada en una mano y la carabina en la otra. Teniendo abierta la puerta a la taberna, que impedía pasarla a los sitiadores. Dejeje gritó a los desesperados. No hay más que una puerta abierta. Esta. Cubriéndole eso con su cuerpo y haciendo él solo cara a un batallón de tiempo para que pasasen por detrás. Todos se precipitaron dentro. En Hallars, ejecutando con su cabina, la que servía como si fuera un bastón, y los peritos llamaban molinete. Paró los golpes de las vallionetas alrededor y delante de sí. Y entró el último. Hubo un instante horrible, queriendo penetrar a los soldados y cerrar a los insurrectos. La puerta se cerró al fin, con tal violencia que alguien cajara en el quicio. Dejó ver el cortado y pegado al dintel, los cinco dedos de un soldado que había asido a ella. Mario se quedó afuera. Una bala acababa de romperle la clavícula y se sintió desmayar y caer. En aquel momento, ya cerrado los ojos, experimentó la conmoción de una vigorosa mano. Él le cogía y su desmayo le permitió apenas este pensamiento en que se mezclaba el supremo recuerdo de Cosette. Se he hecho prisionero y me fusilaron. Enhoras, no viendo a Mario entre los que se refugiaron en la taberna, tuvo la misma idea, pero habrían llegado al punto de que no restaba cada cual más tiempo que el de pensar en su propia suerte. Enhoras sujetó la barra de la puerta, echó el cerrojo, dio dos vueltas en la llave, ejecutó lo mismo con el candado, mientras que por la parte de afuera atacaban furiosamente los soldados con las colatas de los fusiles y los zapadores con sus hachas. Los soldados, preciosos decirlo, estaban encendidos de cólera. La muerte del sargento de artillería lo había irritado, lo que era aún más terrible en las pocas horas anteriores del ataque. Había circulado entre ellos la noticia de que los insurrectos mutilaban a los prisioneros y que se veía en la taberna el cadáver de un soldado sin cabeza. Esta clase de rumores fatales acompaña de ordinario a las guerras civiles. Y uno por el estilo causó más adelante el catástrofe de la calle Transnone. Cuando la puerta estuvo barreada, enhoras dejó a los suyos, vendámonos caros. Después se acercó a la mesa donde se ha atendido Mabeuf y Gavroche. Vesía bajo el paño negro, dos formas derechas y ríquidas, una grande y otra pequeña, y las dos caras se bosquejaban vagamente bajo los pliegues fríos del sudario. Una mano asomada por debajo del paño, colgada hacia el suelo. Era del anciano. No le inclinó, se inclinó, besó aquella mano venerable, lo mismo que el día antes de que había besado la frente. Fueron dos únicos besos que dio en su vida. Para abreviar, la barricada había luchado como una puerta de tebas. La taberna luchó como una casa de Zaragoza. Semejantes resistencias son feroces. Nada de cuartel, nada de capitulación. Se quiere morir con tal de matar. Cuando Sujet dice, capitulad, Palafó responde después de la guerra del cañón, la del cuchillo. Nada faltó a la toma por asalto de la taberna de Ushalú. Ni los adoquines lloviendo de las ventanas y el tejado sobre los sitiadores, exasperando a los soldados con aplastamientos horribles. Ni los disparos donde las cuevas y las guardillas. Ni el foro del ataque. Ni la rabia de la defensa. Ni el fin cuando se dio la puerta a la frenética demencia del exterminio.